Guardo un recuerdo Lindo Morelia, capital hermosa Tú eres la reina de Michoacán De tus ciudades las más preciosas Tienes uno a Pantia Palinga Lindo Tiquilan, como te admiro Te llevo siempre en mi corazón Tus carnavales, tus lindas flores Tus días festivos de patio, no A mis amigos quiero invitarles A que conozcan por Michoacán Les aseguro que va a buscarle Porque es precioso y primavera Ya me despido y me voy cantando Que mi canción es la más formal Soy mexicana, soy provinciana Del bello estado de Michoacán Música 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 Gracias por ver el video.